Música Bueno, usted no inició solo en esto, me contaba extra micrófonos que hace unos 7, 8 años tuvo la oportunidad de formar un grupo ¿Cómo fue esa experiencia y por qué se desintegró? Bueno, yo hace 7 años era solista, pero entonces después yo trabajaba en el Ministerio del Interior Después de ser policía yo me retiré y trabajé en el Ministerio del Interior, vi un muchacho que estaba tocando el violín en la calle Y yo le dije, hey hermano, le toqué la espalda, pero eran dos violinistas, le toqué la espalda a uno Entonces él llegó y me dijo, yo llegué y le dije, venga, necesito hacer una canción, vamos a hacer esta canción Vamos a realizar una canción, vamos a hacer algo diferente con el urbano, vamos a meterle violina al urbano Vamos a hacer algo diferente Entonces él llega y le toca la espalda al otro, como que tal vez sabía más, no sé Además que el instrumento suena maravilloso en cualquier género musical Exactamente, entonces llegó y le tocó la espalda, le dijo, mire, con él, con él Entonces yo hablé con él, nos sentamos en una cafetería, hablamos y sacamos un tema Día, ah, anteriormente pues llamamos a otro amigo por Facebook, nos contactamos con un amigo que fraseaba muy bien Y da la casualidad pues ahí se formó Alta Gama, un grupo que sacó este tema, este sencillo de violín prestado Que hoy en día tiene 17 mil reproducciones en YouTube Elegante Sí, y gracias a Dios pues nos dimos a conocer y con ello fue que logramos ir a varias discotecas Yo también soy muy agradecido con todos ellos porque de cada uno aprende muchas cosas Y llega el momento en que cogieron rutas diferentes Exactamente, ya cogimos rutas, de pronto a veces los grupos, a veces no nos entendemos O algunas cosas, por alguna cosa, por el que oye razón pasa Entonces pues no, y quedamos bien, ahí nos hablamos por Instagram, por Whatsapp Y gracias a Dios pues cada uno hace lo que está haciendo y me gusta Y también lo contábamos, extra micrófonos, que usted es amigo de diferentes artistas que cantan diferentes géneros musicales Diferentes al suyo Sí, sí, claro, yo tengo muchos amigos, ahorita de pronto se me escapan Pero tengo un amigo en especial, se llama Fernando Castellanos, él es policía Él tiene un gran video en su canal de YouTube Y le estoy ayudando con su página porque ¿Así llama el canal, Fernando Castellanos? Fernando Castellanos Hay que buscarlo, claro que sí, y suscribirse Y suscribirse, Fernando Castellanos Popular Ahí nos estamos ayudando mutuamente Él me está ayudando con las discotecas del norte de Bogotá, él trabaja ahí en la zona T Y yo le estoy ayudando con el Instagram, nos estamos compartiendo las canciones Créame, créame que esa canción está muy buena Él tiene la canción, el protagonista de esa canción es el Gato Batista Que es el de Pasión de Gavilanes, el venezolano El venezolano, sí, actor venezolano Eso, y ahí nos compartimos Y otros que se me escapan mucho De música popular, de rap De Vallenato De Vallenato Hablábamos de William Sierra, temprano De Vallenato, William Sierra Él es cantante, compositor, es promotor Mejor dicho Y tiene esta emisora virtual Eso, y qué es lo que no hace, tiene emisora virtual Y un defensor del Vallenato, la verdad Hay que quitarse el sombrero frente a William Sierra Y otros músicos que siguen respaldando el folclore vallenato Y hay que seguirlo impulsando Eso, William Sierra es un gran amigo, de verdad Un colaborador Este hombre, de verdad, se merece un abrazo Y sinceramente, él Yo hoy en día le estoy ayudando a manejar el Instagram También Ok, perfecto Ahí nos colaboramos también Eso es Me tiene que enseñar un poquito de Instagram Para seguir promocionando nuestro canal OZ Producciones Le va a ayudar, le va a ayudar mucho y ahí nos vamos a ayudar entre nosotros Muy bien ¿Qué le queda para decirle a sus seguidores A las personas que están iniciando también en el género urbano O en otros géneros musicales Que no desfallezcan Que usted ya tiene un nombre Tiene sus canciones Porque ya tener seis canciones grabadas Y tiene algunos videos ya en YouTube Pues es algo importantísimo Ah, muchísimas gracias Créame que estas palabras que usted me dice me llenan Y son las que me hacen seguir adelante Para aquellas personas Para aquellos parceros Para aquellos niños Señores ya de edad Que quieran cumplir su sueño Cúmplanlo Nosotros estamos por esta vida de paso Nosotros pasamos Y si no cumplimos los sueños No hacemos nada Nosotros a veces nos encerramos en una vida cuadriculada Que solamente hacemos una sola cosa No, hagan lo que a ustedes les gusta Lo que a ustedes los apasiona Lo que a ustedes los llena Yo a pesar de todos los problemas que he tenido Que me digan No siga adelante Lo sigo Sigo adelante A mí no me importan las críticas A mí no me importa lo que me digan Lo que me importa es el día que sale mi video Y que sale mi canción Tengo 29 años Y seguiré haciendo urbano Y si no sigo haciendo urbano Soy versátil Hago popular Claro que sí Sí, somos versátiles hoy en esta vida Pero me gusta, me apasiona la música Cumplan sus sueños Y no se les olvide Jorman Music en todas las redes sociales Y ahorita el tema de lanzamiento Come y Callao Dios me los bendiga Jorman Come y Callao Ya la pueden encontrar A continuación de esta entrevista La buscan ahí en YouTube Y la disfrutan La bailan La gozan Y se aprenden su letra Jorman, pues muchas gracias Por estar con nosotros En el canal Oceta Producciones Qué placer tenerlo aquí Es una persona supremamente agradable Y me gusta que sea así Entregado a la música Con pasión Con amor Y bueno La verdad Felicitaciones porque lo hace muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludos absolutamente a todos Y agradecimiento a toda mi gente Ministerio Corabastos Donde he trabajado en cualquier lado Absolutamente todos Los quiero a todos Muy bien Gracias a Diana Archila El contacto que hizo Para la entrevista con Jorman Un abrazo para ella Para su familia Y muy gentiles No olviden suscribirse Siempre aquí al canal Oceta Producciones Les traemos un estreno Y no olviden también ponerle La alerta de la campanita Para que usted esté pendiente De lo que siempre ponemos A todos nuestros cibernautas Y muchas gracias De verdad Muy gentiles por vernos Por escucharnos Por apreciarnos Con gusto y cariño En el canal Oceta Producciones Con Jorman en esta oportunidad O Tony el Zapata Murillo Hasta la próxima Y se despide cantando Jorman Y el que come callao Come dos veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina